Muy buenas familia reuniana, estamos en el domingo 20 del tiempo ordinario, la primera lectura es del profeta Isaías Así dice Yahvé, actúen correctamente y hagan siempre lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer Y a los extranjeros que se han puesto de parte de Yahvé para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores Que traten de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo Los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar Ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos A ustedes que no son judíos les digo, si yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio Es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos Si al caer ellos el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué significará su reintegración si no que la vida resurge de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones Pues bien, ustedes, que no obedecían a Dios, fueron perdonados a través de la rebeldía de los judíos Ellos a su vez serán perdonados después de la actual rebeldía que les ha traído el perdón a ustedes Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está atormentada por un demonio Pero Jesús no le contestó ni una palabra Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron Atiéndela, mira como grita detrás de nosotros Jesús contestó No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero la mujer se acercó a Jesús Y puesta de rodillas le decía Señor, ayúdame Jesús le dijo No se debe echar a los perros el pan de los hijos La mujer contestó Es verdad, señor Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le dijo Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en aquel momento quedó sana a su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús